Disminuir la alteración emocional que puede sufrir una mujer cuando acude a denunciar un hecho de violencia de género y ayudarle a elaborar su testimonio, además de orientarla hacia dónde debe acudir a partir de ese momento, son los objetivos del nuevo servicio de atención psicológica urgente en sede judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad que ha presentado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. De manera inmediata, que va a funcionar las 24 horas del día, que una mujer cuando se dirige a un juzgado de guardia o a una comisaría de policía por poner un ejemplo, pueda tener, si así la mujer lo autoriza y si así el profesional, tanto del juzgado como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo determinan, activar un recurso de atención psicológica que en menos de 30 minutos estará disponible para que atienda a la mujer en ese momento de grandísima dificultad, que es cuando se dirige, porque ha habido normalmente un incidente en su entorno y que quiere poner una denuncia. Alicia García ha hecho este anuncio durante la inauguración de las décimas jornadas nacionales sobre violencia de género organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Este encuentro se va a desarrollar durante tres días en la localidad valentina de Astudillo. De este modo, se quiere concienciar también en el medio rural de esta problemática, donde se encuentra el 40% de las personas atendidas por violencia de género en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.